Y aquí están otra vez, con el estilo de siempre, y con más fuerza, Julián y Benito, los hermanos honoritos, de Bechirac San Marcos, cantándole al Perú y el mundo. Licleñita, flaquita, Licleñita, flaquita, muy bien sabes que te quiero, muy bien sabes que te quiero. Cuando me besan tus labios, cuando me besan tus labios, yo me siento más contento, yo me siento más contento. A mi linda Licleñita, a mi linda Licleñita, lo enamoré en la pastea, lo enamoré en la pastea. Me escondí atrás del monte, me escondí atrás del monte, que no me vea su bella, que no me vea su bella. Y estas son, sus inspiraciones, de Segundo Dorio, de Bechirac San Marcos, para todo el Perú. ¡Eso, eso! Una cajita más, Eva Dijenzo Sarazar, en Pouca, Santa Rosa. Licleñita bonita, Licleñita bonita, mariposa jardinera, mariposa jardinera. Ámalo a quien te ama, ámalo a quien te ama, no lo ames a cualquiera, no lo ames a cualquiera. Licleñita, flaquita, cinturita de sirena, tú me quieres, yo te quiero, espero que me comprendas. Tus padres serán mis suegros, tus hermanos mis tuñados, al 24 de junio, te juro que nos casamos. Para María Cruzado y Valentín Torres, por el valle de Jequepeque, ¡pásame la botella! Licleñita, flaquita, cinturita de sirena, tú me quieres, yo te quiero, espero que me comprendas. Tus padres serán mis suegros, tus hermanos mis tuñados, al 24 de junio, te juro que nos casamos. Y por mi clic San Juan, Isidro y Orlando arrenuncea, por Lima la capital, María Allega, una vuelvecita. Baila, 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 goza, 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 con los hermanos son obvio, es otra cosa. Infa Producciones, siempre adelante.